Hola Neorurales, un saludo muy especial para todas las personas que quieren un estilo de vida diferente. Mi nombre es Ángela Patricia Pachón Meneses, viví durante mucho tiempo en Bogotá, una ciudad con más de 10 millones de habitantes. Me encontraba sumergida en una rutina en donde tendría que salir muy temprano, dejar a mi hija que estaba muy bebé en manos de otras personas y regresar a mi casa tarde en la noche muy cansada. Me encontraba en ese círculo vicioso en donde iba de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Pensaba que los momentos de felicidad eran aquellos en que tenía solo un tiempito para poder ir al centro comercial, buscar el restaurante de moda, estar pendiente de la ropa que había de marca. Vivía muy equivocada y no me sentía feliz. Me cansé de vivir así, quería un estilo de vida diferente, quería una vida en donde pudiera valorar y sobre todo enseñarle a mi hija las cosas que realmente tienen importancia en la vida. La paz, la tranquilidad, respirar aire puro, el contacto con la naturaleza y el estar y compartir con la familia. Los invito a que me acompañen a vivir este sueño aquí en la Colina de los Azulejos. ¡Gracias!